Mientras tanto, en lo que corresponde al municipio de Minatitlán, el alcalde Cicerón Mancilla indicó que tras la tormenta tropical, Manuel, atendieron nada más y nada menos que 20 derrumbes en la carretera Minatitlán-Villa de Álvarez, por lo que recomiendan manejar con precaución en esta carretera. Pues como muchas carreteras tienen algunos peligros, hay que manejar con cuidado porque hay algunas piedras que se derrumban, el tipo de topografía que tenemos en la zona es accidental, es una relieve con muchas pendientes, el camino se va por la sierra totalmente y eso hace, y sumado a esto, la alta precipitación pluvial, hace que nuestra carretera siempre tenga riesgos de derrumbes. Entonces, afortunadamente con el apoyo de todos a quienes ya mencioné, pues siempre atendemos de manera inmediata y se logra abrir el camino. Las sugerencias que quien transita por ahí, pues que transite como siempre con precaución, a una velocidad moderada y con los cuidados necesarios para, sobre todo para evitar un accidente. Hizo un reconocimiento a todos los trabajadores de gobierno y de la empresa Peña Colorado, que trabajaron sin descanso hasta de madrugada para poder liberar la carretera y no dejar incomunicadas a las personas.